El elemento vital de N'Goro N'Goro Al comenzar la temporada seca, escenas de vida o muerte ocurren a diario en este vasto anfiteatro natural. En el más insólito Edén sobre la Tierra. Un insólito Edén, el cráter de N'Goro N'Goro. En el corazón de África Oriental, hay un Edén oculto cuya belleza no muestra signos de la violencia de su nacimiento. El cráter N'Goro N'Goro. Hogar de una increíble riqueza de vida silvestre. Ofrece protección a sus residentes, con paredes que se elevan hasta 600 metros por encima del suelo del cráter. Sus orígenes datan de una lejana época en la que África Oriental bullía de actividad volcánica. En la que la corteza terrestre se desgarraba para volver a armarse y formar el Gran Valle Rift. Hace 20 millones de años, violentas erupciones crearon una serie de volcanes que escupieron lava en la atmósfera. Durante millones de años, siguieron creciendo hasta alcanzar los 5.000 metros. Una altura que haría parecer enanos a los Alpes europeos. Uno de estos volcanes fue el N'Goro N'Goro. Pero esta poderosa montaña tendría un final violento. Cuando la lava al enfriarse tapó los respiraderos del volcán, una acumulación de gas causó una explosión gigante. La montaña hizo implosión y dejó como resultado un enorme cráter. El destino del N'Goro N'Goro no fue un incidente aislado. Está rodeado por los restos de otros volcanes inactivos, incluidos los cráteres Empakai y Olmoti. Solo uno de estos antiguos volcanes sobrevive. Oldoño Lengai, que significa la montaña de Dios. Aquí, las fuerzas volcánicas que crearon el dramático paisaje alrededor del cráter de N'Goro N'Goro, siguen activas. Pero la increíble violencia que destruyó a los volcanes, también dio origen a uno de los refugios de vida silvestre más asombrosos y mejor protegidos del mundo entero. Hoy, el cráter Goro N'Goro es el hogar de una increíble diversidad de vida silvestre. 25.000 animales grandes inundan el suelo de un cráter de solo 260 kilómetros cuadrados. Hoy es un área de conservación protegida y patrullada, tan segura que hasta cierta vida silvestre muy poco usual de África ha logrado afianzarse aquí. Como por ejemplo, el rinoceronte negro, críticamente en peligro de extinción. Son animales colosales, que llegan a pesar hasta 1.400 kilos, lo mismo que un pequeño auto familiar. Equipados con un par de cuernos formidables que pueden alcanzar el metro de largo, no deben ser tomados a la ligera. Aunque sus cuernos también se han convertido en su perdición. Los rinocerontes negros han sido cazados hasta casi alcanzar su extinción, por su marfil. Desde la década de 1960, la cantidad de ejemplares presentes en toda África han pasado de ser 100.000 a ser solo 3.500. En el cráter de Ngorongoro, el rinoceronte negro está bajo la vigilancia constante de los guardaparques del área de conservación. Aquí todavía pueden reproducirse y criar a sus descendientes en un ambiente relativamente seguro. Pero donde termina el área de conservación, los cazadores furtivos están listos para atacar. Aunque es ilegal, los cuernos de rinoceronte siguen siendo un valioso ingrediente de la medicina china y también se lucen los mangos tallados de las dagas del Medio Oriente. Por ese motivo, cada rinoceronte dentro del cráter es vigilado y registrado. Los muros protectores del cráter de Ngorongoro son la última línea de defensa para estos gigantes en peligro de extinción. La vida de Ngorongoro Aunque el verdadero secreto del éxito de Ngorongoro como remanso para la vida silvestre es su inusual riqueza de agua. Cuando la temporada seca llega a esta porción de África Oriental, deja muy poco que comer y beber a su paso. La famosa llanura del Serengeti, solo a poca distancia del cráter, se ha vuelto a un desierto, con sus pastos marchitos y ajados. Las vastas manadas de nius, cebras y antílopes, famosas por inundar esta fértil planicie, desaparecen. Se han visto obligadas a mudarse en busca de sitios más húmedos donde poder pastar. Más de dos millones de animales enfrentan una ardua travesía circular cada año. Recorren más de mil kilómetros. Es la migración en masa más larga y numerosa sobre la Tierra. Cuando eventualmente las lluvias retornan al Serengeti, regresan las manadas. Pero dentro de los muros del cráter, la historia es diferente. Aquí, el agua es un lujo presente el año entero. El río Mungui jamás se seca. Proporciona agua fresca aún durante el apogeo de la temporada seca. Es el motivo de vida de los residentes del cráter. Su fuente está más allá de las empinadas laderas del Ngorongoro, en el cráter vecino de Olmoti. El cráter de Olmoti se encuentra a 600 metros por encima del borde del cráter de Ngorongoro, por lo que su declive natural lleva al río hasta las planicies del cráter. Una vez en la planicie, se extiende para formar el pantano Manduzzi. Es un oasis vital para miles de habitantes del Ngorongoro. Pero tantos animales inevitablemente atraen la atención de los depredadores. Los leones patrullan estas llanuras, en busca de alguna presa fácil. Este paraíso aparente pronto puede convertirse en una trampa mortal. Las primeras horas del día son perfectas para cazar. Las leonas son grupos entrenados de perseguidoras letales. Primero, eligen a su presa. Como los leones no pueden sostener una cacería larga, eligen con cuidado el momento del ataque. Solo necesitan un breve momento de distracción de la cebra. Frente a las poderosas mandíbulas, grandes colmillos y afiladas garras de las cazadoras, la pobre víctima no puede escapar. Será un festín para toda la manada. Ellos estaban esperando durante el ataque. Con la cebra caída, pronto reúnen fuerzas para destrozar a la presa. La manada comparte todo y nada se echa a perder. Eventualmente quedan tan llenos que casi no pueden moverse. Los restos de la presa serán bocadillos deliciosos para los carroñeros de la llanura. Los buitres ya vuelan en círculos esperando la hora. La abundancia eterna del cráter de Ngorongoro mantiene a más leones por kilómetro cuadrado que cualquier parte de África. En la llanura viven unos 70 leones, repartidos en cuatro grandes manadas, cada una con su propio territorio. Su estilo de vida social es inusual entre los felinos, pero los fuertes lazos entre los miembros de la manada trabajan a su favor. Son cazadores en equipo, cruelmente eficientes. Sin embargo, hay una desventaja al vivir entre las paredes del cráter. También son una barrera. Casi no entra sangre nueva en Ngorongoro. Y los leones que intentan ingresar son rechazados por las manadas residentes. Como resultado, los leones dentro del cráter muestran signos de endogamia y su sistema inmunológico gradualmente se debilita. Con el tiempo, podría ser trágico. Aunque por el momento, estos poderosos felinos continúan reinando en las llanuras del cráter. Desde el pantano Manduzzi, el río Mungi fluye hasta alcanzar el lago Magadi, manteniendo a tope el nivel de las aguas del lago, aún con el calor de la temporada seca. Pero el lago Magadi no es la maravilla que parece ser. Está saturado de sales minerales y resulta hostil para casi cualquier forma de vida. Eso también es producto de los orígenes volcánicos de la región. Los repetidos depósitos de ceniza lo han convertido en un lago rico en sales. Hostil para la mayoría, sin embargo, es un hogar perfecto para algunos. Un lugar con alta densidad de sal es lo que prefieren los flamencos, ya que ellos se alimentan de las algas que proliferan en estas aguas cáusticas. Hundiendo sus picos al revés en el agua y bombeándola a través de ellos, los flamencos consiguen separar las preciadas algas del agua. Estas algas también les proporcionan el pigmento que da color a sus bellas plumas. Pero mientras las hostiles aguas del lago son un paraíso para los flamencos, para los demás animales del cráter, se trata de una zona prohibida. Ellos deben confiar en las otras zonas húmedas del cráter. Los hipopótamos se sienten a gusto en los pantanos. Necesitan una provisión constante de agua, por eso se los ve casi siempre ahí. Solo abandonan los pantanos para pastar. Sin pelo y con una piel increíblemente sensible, los hipopótamos son propensos a las quemaduras del sol. Su piel también es sorprendentemente delgada para ser criaturas tan pesadas. Se deshidratan pronto bajo el sol abrasador de África Oriental. Por eso los hipopótamos no salen del agua durante el caluroso día. Pero inevitablemente, aún en Ngorongoro, los niveles de agua bajan durante la implacable temporada seca. Y los hipopótamos quedan peligrosamente expuestos. Por esa razón, los hipopótamos a menudo se revuelcan en el barro para cubrir su piel con una capa protectora. Los hipopótamos son muy sociables. Es necesario, ya que deben compartir los escasos pozos de agua de la temporada seca. Los lazos entre madres y crías son muy fuertes y permanecen juntos al menos durante un año. Desde el día de su nacimiento, los hipopótamos bebé aprenden a vivir en su elemento natural, el agua. Como las crías nacen en el agua, los recién nacidos tienen que nadar hasta la superficie para respirar por primera vez. A pesar de la atmósfera tranquila en el pozo de agua, los hipopótamos pueden ser extremadamente agresivos y atacarán a cualquier cosa que consideren una amenaza. Aunque tolerarán a ciertas visitas, como el rascón negro. Parece molesto, pero este pájaro le está haciendo un gran favor al hipopótamo. Le quita los parásitos que se le han metido en la piel. El pantano también sirve de hogar a otras aves zancudas, incluyendo al ibis sagrado africano, que revisan atareadamente los juncos en busca de insectos, mejillones y peces. En la región oriental del cráter hay otras aguas refrescantes. El pantano Ngoi Toki Tok, que en el idioma local Masai significa lugar de aguas abundantes. Este pantano de agua de manantial es el más grande de todo Ngorongoro. Nius y cebras llegan en grandes cantidades para saciar su sed bajo el calor abrasador. Para ellos, los manantiales son un oasis durante la temporada seca. Y los animales no son los únicos que cuentan con la gran cantidad de agua dulce dentro del cráter de Ngonongoro. Lo mismo hacen los Masai. Sus poblados están en las tierras altas que rodean las llanuras del cráter. Aquí es donde viven con su precioso ganado, que cada noche duerme dentro de la seguridad de los corrales de la aldea. Al amanecer, los aldeanos se preparan para el día que vendrá. Ellos aún conservan un estilo de vida tradicional sin electricidad ni agua potable que está centrado en criar su ganado. Las familias comparten un desayuno antes de que los Moran, los guerreros Masai y los chicos lleven al ganado a pastar y a saciar su sed dentro del cráter. Estos viajes frecuentes a los manantiales que incluyen atravesar la empinada ladera son esenciales, especialmente durante la temporada seca. guiadas por los silbatos de los pastores, las vacas comienzan su lento descenso. Los mazai son ganaderos orgullosos y cuentan con sus vacas para obtener leche y sangre como alimento básico en vez de cazar animales salvajes. Han convivido en paz con la vida silvestre local durante generaciones. Aldeanos mazai de varios sitios diferentes visitan estos pozos de agua con su ganado. Cada aldea tiene sus propias marcas para diferenciar el ganado. Los mazai también necesitan el agua para su propio consumo. Por eso van asiduamente a buscar agua y a lavar sus cosas. Como estos pozos también atraen a animales agresivos, los aldeanos tienen que estar atentos. Los búfalos y los elefantes en particular pueden ser extremadamente peligrosos. Un instante de distracción puede salirles caro. Los leones hambrientos siempre están al acecho. Aunque tienden a alejarse de las personas, algunas veces se les antoja a algunas de las preciadas vacas de los mazai. La mejor manera de permanecer a salvo es evitar los conflictos. Como la mayoría de los animales visitan el pozo de agua por la mañana o al atardecer, los mazai suelen visitarlo durante el día. Han convivido con animales salvajes desde hace generaciones y saben leer su comportamiento. Esto les ha permitido vivir en armonía con los animales de Ngorongoro desde que se asentaron aquí, por primera vez, hace 200 años. Los empinados muros del cráter se elevan abruptamente desde el suelo hasta las tierras altas que lo rodean. Ellos enmarcan el escenario de otro fenómeno salvador durante el apogeo de la temporada seca. Cada atardecer, a medida que las temperaturas caen, las tierras altas se encuentran envueltas en una nube de niebla. Los fuertes vientos llevan a esta nube dentro del cráter y le proporcionan suficiente humedad como para sustentar a un bosque frondoso. La niebla es resultado de los vientos alicios que transportan la humedad del Océano Índico unos 500 kilómetros hasta alcanzar el corazón de África Oriental. Cuando los vientos chocan contra las tierras altas de 2.400 metros de Ngorongoro, el aire se enfría con rapidez y así produce la niebla. Desaparece lentamente a medida que las temperaturas se elevan a lo largo del día. La valiosa humedad es atrapada por la frondosa vegetación sobre sus laderas y crea bosques y hasta da origen a varios arroyos que fluyen dentro del cráter. El bosque Leray es una pequeña parcela verde en la llanura del cráter que también se ha vuelto marrón a causa de la implacable temporada seca. Se alimenta de arroyos que se originan en las frondosas tierras altas. El bosque es un grupo de un tipo de árbol de acacia conocido como árbol de la fiebre que puede alcanzar unos imponentes 25 metros de altura. Famoso por su luminosa corteza color verde-limón proporciona cobijo y alimento a muchos animales incluidos los monos verbet que desafían las enormes espinas del árbol para saborear sus vainas y hojas. El bushboot también sabe esquivar los pinchudos sistemas defensivos del árbol. Los elefantes prefieren la corteza y la arrancan de los troncos caídos y hasta derriban árboles para devorarla. La corteza de este árbol es muy particular es capaz de realizar gran parte de la fotosíntesis del árbol. En los árboles de la fiebre también crecen extrañas protuberancias que parecen ramas muertas pero sirven como áreas donde desechar los nutrientes no deseados extraídos del suelo. Pero a pesar de esta increíble adaptación muchos árboles de la fiebre del bosque Leray se han marchitado y muerto en los últimos años. Se cree que la causa podría ser una reducción del agua dulce que fluye a través del bosque o la afluencia de agua del salino lago Magadi. Perder el bosque Leray podría ser devastador para algunos de los residentes de Ngorongoro. Entre los que podrían quedar sin hogar están los babuinos que duermen en lo alto de sus ramas a salvo de los depredadores. Al amanecer comienza la búsqueda de alimento diaria para el babuino. Jugosos nódulos de savia y flores de dulce aroma sobre las ramas representan para él un leve refrigerio. Después de desayunar los babuinos dejan el bosque para comenzar su búsqueda de alimentos diaria en la llanura de Ngorongoro. Permanecer juntos en un gran grupo de 60 integrantes les permite protegerse de los depredadores. Una de las primeras paradas del día es un pozo de agua. Un trago les abre el apetito antes del plato principal del día. Pastos, hojas, flores, raíces y frutos forman parte del menú. Los dulces frutos de una higuera son un gran favorito. Tener una dieta tan variada ayuda a los babuinos a sobrevivir aun cuando la temporada seca arrasa estas tierras. Pero buscar comida es una tarea dura que lleva su tiempo y solo regresan a sus lechos en los árboles del bosque Leray al final de la tarde. Tienen el tiempo justo para así calarse unos a otros y así renovar los lazos familiares antes de regresar a la seguridad de los árboles para pasar ahí la noche. La cautelosa estrategia de los babuinos de alimentarse en grupos grandes tiene una razón. Hay depredadores por todas partes. Como por ejemplo un par de jóvenes guepardos hambrientos. Son hermanos y han permanecido juntos desde que se separaron de su madre para vivir sus propias vidas. Aunque sobrevivir solos no es fácil. La experiencia es de vital importancia cuando de casar se trata y estos jóvenes tienen mucho que aprender. Aunque su madre sin duda habría podido derribar a una gacela de gran adulta los hermanos primero deben perfeccionar su destreza. Los guepardos cuentan con su velocidad no su poderío y son vulnerables a las heridas causadas por los cascos y cuernos de sus presas. Seleccionar a la víctima es un asunto delicado. Por eso los hermanos eligen un blanco más blando. Se acercan con cuidado su pelaje manchado los ayuda a confundirse con el pasto. El ataque es rápido y letal. Mientras alcanzan velocidades de más de 100 kilómetros por hora los guepardos usan sus colas como timones para hacer giros veloces y copiar las maniobras de sus presas. los hermanos se sientan a compartir el botín pero cuando el aroma de la sangre inunde el aire una hiena se acerca rápidamente. la hiena es una presencia poderosa no necesita mucho para intimidar a los jóvenes guepardos ellos no se arriesgarán a tener heridas de gravedad aunque eso significa perder su almuerzo. pero deben alimentarse los hermanos no tardan mucho en divisar una nueva presa este pobre cervato es una presa aún más fácil finalmente los guepardos consiguen sentarse a almorzar tranquilos al trabajar juntos aumentan sus posibilidades de una cacería exitosa lo que resulta vital especialmente porque siempre hay hienas al acecho listas para robarse una presa las hienas no solo son carroñeras también son cazadoras letales hay 400 hienas en el cráter lo que las convierte en el depredador más importante aquí junto con los leones es común ver aquí a un clan de hienas peleándose por un cadáver un grupo de unas 20 hienas manchadas se ha reunido en las aguas poco profundas del lago Magadi juntas han perseguido y capturado exitosamente a un new adulto las hienas viven de acuerdo con una estricta jerarquía las de mayor rango son las primeras en comer solo después de eso las de nivel inferior pueden luchar por los restos nada se desperdicia incluso la cola del new es disputada como un trofeo se alimentan hasta que están tan llenas que ni pueden moverse como son depredadores importantes las hienas pueden descansar sin necesidad de refugiarse solo le temen a un animal el león los depredadores más pequeños deben ser mucho más cautelosos el chacal el chacal del lomo negro es uno de los cazadores más oportunistas de Ngorongoro este liviano miembro de la familia canina es extremadamente adaptable su dieta va de pequeños insectos como escarabajos y arañas hasta mamíferos como liebres y roedores y quizás un antílope pequeño pero si tiene oportunidad también intentará robarle la comida a un carnívoro más grande incluso a un león un chacal de lomo negro divisa una manada alrededor de una presa fresca los leones están ocupados peleando entre ellos por el cadáver ni se dan cuenta de que tienen compañía los chacales se toman su tiempo provocar un ataque no tiene sentido una pandilla hambrienta rodea el cadáver observando y esperando horas después solo queda un león que mordisquea tranquilo su parte del botín es hora de que los chacales se arriesguen a un robo veloz tienen éxito ahora viene el problema de lograr defender el premio de otros de su misma especie una huida veloz es la mejor estrategia para los chacales robarles un bocado a los leones es una forma fácil de alimentar a sus familias tragan el bocado y emprenden el camino de regreso a sus guaridas los chacales de lomo negro son muy territoriales y crían a sus pequeños en pareja este par está atareado cuidando a su único cachorro sobreviviente con un mes de edad saludable y juguetón el pequeño permanece cerca de sus padres y de la guarida de su familia la madre regurgita la carne semi-digerida para responder a las constantes súplicas de su cachorro mientras que el pequeño sea joven y vulnerable lo más seguro es alimentarlo cerca de la guarida pero un chacal en crecimiento necesita mucho alimento y sus padres trabajan mucho para satisfacer el apetito interminable de su cachorro luego de ordenarle al cachorro que regrese a la guarida la pareja parte en su constante búsqueda de comida al marcar el territorio antes de partir reafirman su derecho a esta porción de suelo del cráter los chacales de lomo negro forman parejas de por vida y reafirman sus lazos con mutuas sesiones de acicalamiento se trasladan en busca de comida pero jamás dejan solo al cachorro mucho tiempo mientras que uno de los padres sigue buscando el otro regresa a la guarida para ver al pequeño el adulto cautelosamente camina en zig zag hacia su guarida para desviar y confundir a cualquier depredador que esté al acecho el equilibrio de la vida en ngorongoro depende del filo de la navaja nunca se puede dar por sentada la supervivencia pero la cautela rinde frutos el cachorro está vivo saludable y sigue hambriento por suerte la madre tiene un bocadillo para tranquilizar al pequeño al menos por un rato el futuro de este cachorro se ve brillante y el éxito de esta familia de chacales parece asegurado el eterno ciclo de vida y muerte dentro del cráter de ngorongoro continúa una generación más nacido de un violento estallido volcánico el excepcional paisaje del cráter de ngorongoro ha generado una riqueza sin precedentes de vida silvestre y poblados la terapia de la terapia Las paredes del cráter protegen el terreno como una fortaleza y proporcionan una abundante cantidad de agua, aún durante la época más seca del año. Mientras el resto de los animales se ven obligados a emprender una épica travesía para seguir a las lluvias. Este flujo constante de agua es el alma de la vida dentro del cráter de Ngorongoro y permite que una cantidad increíble de animales y personas sobrevivan año tras año en el Edén más insólito del mundo.